Yo siempre he dicho que nueve de cada diez niños soñábamos con ser futbolistas, ¿no? Más que todo por eso, era la ilusión, el sueño de todo niño cuando estábamos pequeños. En el tiempo que estaba en el colegio, terminé de bachiller especializado en metalmecánica y la idea era seguir una carrera que se fuera por esa línea. Repartí periódicos, no comercialmente, sino una empresa que se encargaba de hacer la repartición. Yo era, digamos, un mensajero. Hice correas, trabajé también con un tío en un local. Vendía radiecitos, cosas y oficios varios, digamos. Siempre, no solamente el primero, sino todavía veo por mis padres, por mi familia. Obviamente ahora tengo esposa e hijos, pero en ese tiempo había mucha necesidad en mi casa y siempre fue lo primero que hacía o que trataba de hacer, enviar ese dinero para solucionar cositas. Nacional. En ese tiempo, digamos que Nacional era el equipo que destacaba nacionalmente, ¿no? El amor indiscutible por Santa Fe, por los colores, por la historia y por todo lo que vivimos. Pues en el colegio, alguna vez un compañero me colocó Sancu. Era bien delgadito, bien flaquito, pues en referencia a Sancudo, pero en el fútbol, nunca. De pronto, cosas que hago antes de los partidos es llamar a mis padres a pedir la bendición. Obviamente, tratar de hablar con mi esposa y con mis hijos también para lo mismo. Y bueno, pues orar siempre dando gracias primero y después pidiendo que todo salga bien. El ídolo es Jesucristo, pero sí, por supuesto, hay una admiración grande por los tiempos de Pelé, Maradona, Messi, hoy día Cristiano, por los que más conocen la gente, pero son muchos jugadores al océano. Para mí fue el primero, fue contra Willian Neiva, el tercer partido que debuté. No fue tan bonito, fue debajo del arco, me lo tiraron hacia atrás y solo tuve que empujarla, pero por supuesto, por el sentimiento, por lo que sentí, por lo que significó, ese fue el mejor gol de mi vida. Fue mi debut aquí en Bogotá con Millonarios, Tolima Millonarios. Perdimos 2 a 1, pero fue mi debut, jugué 15 minutos. Lo recuerdo muy bien porque, bueno, fue el inicio y recuerdo que la primera pelota que toqué fue una bonita jugada que me dio mucha confianza y pues, por supuesto, el deseo y las ganas de querer hacerlo siempre y tratar de hacerlo bien. En un equipo, por lo que marcó en mí, no solo en mí, sino en los compañeros del momento, por la historia, por lo que vivimos, por lo que pasamos, Omar Pérez, por su talento, por su brillantez. Hablando de la época de Santa Fe, por supuesto, yo solo puedo decir que fue un gusto enorme. La verdad, uno se sentía bastante bien por su estilo, por su manera de jugar, por su momento. Como en la cancha, digamos, hacíamos momentos hermosos, inolvidables, ¿no? Tuve algunos encuentros con compañeros en los mismos equipos y, pues, obviamente en algún partido, pero siempre traté de que en el momento que pasara ir a pedir disculpas si era el caso o ir a tratar de, de pronto, tratar de arreglar las cosas para que no quedara ninguna rencilla. Te voy a decir uno de especial que, de pronto, me causó o me gustó siempre por su excentricidad, digámoslo así, por su manera de ver el fútbol, de vivir el fútbol, que es el profesor Castro. A mí me gusta el whisky, el aguardiente nunca me gustó porque cuando lo olía sentía ganas de vomitar, entonces, solo por eso. Cualquier lugar de que esté con mi esposa y mis hijos. Siempre, yo creo que eso es algo normal, ¿no? Uno como empleado y como trabajador tiene, pues, un incentivo, ¿no? Es la parte económica, la motivación para sacar adelante a tus hijos. En el fútbol se maneja siempre un tema de premios por logros, que, digamos, son dineros extras por los resultados positivos, ¿no? Entonces, no te puedo decir que no. Una charla pendiente con alguien podrán ser muchas. Por supuesto, del daño que tal vez le he causado a varias personas. Sí, bastantes veces. Tuve una que otra rencilla con algún compañero, calentura en momentos de partidos, pero, pues, siempre eso sí. Y inmediatamente fui a pedir disculpas cuando fue mi culpa. Y, por supuesto, también acepté cuando el adversario, compañero en este caso, se acercó para hacerlo. Vivir en un lugar retirado, bien adentrado en lo que es la naturaleza, con mi familia. Digamos, el que hasta ahora se vivió con más pasión fue la séptima estrella, perdón. Porque, bueno, hacía 37 años el equipo no conseguía nada. Y no solo nosotros, sino la gente, la hinchada, el club en el momento, nos hizo ver que realmente fue un logro maravilloso. Para mí no es colombiano. Hace poco estuve con él, hermano Ezequiel Camp. Una vez una con Hernán Torres cuando estábamos en Tolima. Él me estaba corrigiendo. Yo, obviamente, en su momento joven y un poquito rebelde, le dije que, bueno, que si no le gustaba que me sacara y me sacó. Siempre quise ir a Europa, siempre quise tener la experiencia. Futbolísticamente, digamos que, bueno, es difícil, tal vez, ahora que se pueda dar. Pero en su momento fue lo que quise cumplir, lo quise hacer. Pasión por mi familia. Pasión por mi familia.